Bueno, ¿en qué momento, José Miguel, hay esa conexión de los diseñadores con los fabricantes? Bueno, yo le diría a Don Enrique que es una unión que viene de hace muchísimos años, pero lo que se está dando hoy, si me pregunta es... ¿A quién Puebla? Sí, yo diría que a partir de hace pocos años se ha venido trabajando más directamente con el diseñador porque estamos buscando esos nichos de mercado, que como fábricas textiles necesitamos un producto diferenciado, que no lo pueden hacer solos, entonces dependemos del área de diseño, dependemos de confección y ha venido fortaleciéndose esa unión las fábricas textiles. Hoy en día, en muchos casos, se van haciendo ya grupos donde, pues entre todos nos apoyamos, ¿no? Lo que antes sería una industria textil separada, ¿no? Cada empresa distinta, ahora se trabaja en conjunto y, oye, te recomiendo este diseñador o te recomiendo X proveedor o te recomiendo un cliente que paga bien y tratamos de irnos ayudando. No digo que sea el 100% de la industria, pero poco a poco se va uniendo la gente y nos vamos apoyando todos, ¿no? Ustedes piden la tela, la calidad o lo que sirve para el diseño. Sí, exacto. Yo creo que uno de los puntos más importantes que ha hecho que vaya creciendo esta sinergia entre diseñador e industrial textil es que los industriales tienen que ver las necesidades que tenemos los diseñadores para poder llevar a cabo nuestros diseños porque si no están como a la vanguardia o si no están como a la pauta y al compás de las tendencias los diseñadores no vamos a comprar, aunque no compramos los miles de rollo, pues no compraríamos ni dos metros porque no son justo las telas que necesitamos para elaborar los diseños que sentimos nosotros nos van a hacer competentes ante la moda no solo nacional, sino internacional. Queremos ser diseñadores competentes y que México se dé a conocer por su calidad en diseño. ¿Cómo se relaciona la moda con la cantidad? En el momento en que estos diseñadores, bueno, es que va todo junto, ¿no? O sea, por un lado vamos trabajando con diseñadores, sacamos telas de mejor calidad o con mejores características, ¿no? Enfocada un poco más a diseño y en ese momento se empiezan a enlazar, digamos, ya las marcas existentes, ¿no? Trabajamos nosotros, como industria tenemos el volumen, ¿no? Lo que sería a lo mejor distribuidores de telas o tiendas de telas o simplemente confeccionistas ya más grandes que en un momento en una tela que yo puedo diseñar o desarrollar junto con un diseñador le puede gustar a una empresa, no sé, americana, que sea muy grande ya, digamos, mi oferta de tela es mucho más fina, mucho mejor acabada con mejores tactos y cosas que hemos ido trabajando junto con el diseñador que les puede gustar a las marcas mundiales y de hecho así es o sea, muchísimas marcas mundiales están trabajando aquí en México y cada día están buscando más el producto nacional por cuestiones de TLCs, tratados y todo esto están regresando a México porque nos habían dejado unos años para ir todo a Asia y ahora vienen de regreso, entonces ahí es todo un movimiento muy interesante mundial que nos está jalando, ¿no? Para ser proveedores más completos Bueno, entonces ustedes, bueno, ustedes venden el diseño, la marca o el producto ya hecho ¿Cómo es? O sea, el diseñador como marca vende ya su producto y digamos yo como textil le vendo la tela, hasta ahí queda, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante y uno como diseñador de cierta forma sí es una personalidad que tiene voz para platicar tanto de su marca y sus proyectos, pero también de cómo fue posible llevarlo a cabo entonces yo creo que los diseñadores siempre en todas las oportunidades que tengan tienen que defender el producto mexicano, las telas mexicanas y siempre defenderse y qué mejor que usarlas, ¿no? Y tener este trabajo en conjunto con los industriales y decir que tu prenda está hecha y elaborada con telas mexicanas ¿Tus diseños, tus marcas, a dónde las vendes? ¿En el extranjero? Realmente se vende aquí en México Sí, uno por supuesto como diseñador tiene la gran meta de poder expandirse y llegar a otros mercados internacionales eso es como una gran meta de los diseñadores por lo pronto me he manejado aquí en México, en Puebla, en el DF y según también mi marca, qué perfil de consumidor es cómo me he acercado a ellos por ejemplo, Minuto que es sumamente comercial tengo puntos de ventas donde, como cualquier otra tienda, ¿no? Y Rancuro, que es muy exclusivo, es como un trato ya directo con la clienta y satisfacer todas sus necesidades Qué interesante, ¿no? Es una evolución que se está dando de verdad bien o sea, por el bien de toda la industria la verdad es que nos beneficia a todos ¿Cuántas fábricas hay en Puebla y hay en este momento? Como fábricas textiles, o sea, en cuanto a socios nosotros manejamos 150 socios en la Cámara pero de esos 150, calculamos que debe haber como otra cerca de 100, 100 empresas más que por alguna razón no están afiliados a la Cámara, ¿no? Pero es alrededor de esa cantidad de empresas Hablamos de algunas empresas que ni se sabe que existen casi y hicieron una plantilla muy grande y una producción excepcional Sí, hay empresas, por ejemplo, que andan arriba de los 2.000 personas, ¿no? Una sola fábrica se está exportando mezclilla china por parte de otras empresas y la verdad es que se ha diversificado el mercado entonces cada quien tiene su nicho y todos están creciendo sobre ese nicho, ¿no? ¿La mezclilla se interesó? Sí, de hecho, desde mi comienzo he tenido un particular acercamiento a la industria de mezclilla he trabajado con algunas fábricas de Neymar en su momento el año pasado trabajé con unos proyectos en Tavex que son mezclilleras muy importantes y considero que la mezclilla ahorita es como está teniendo un boom muy interesante entonces para los diseñadores sí sería bueno como acercarnos a este textil y explorarlo más Aquí hubo dos fábricas de mezclilla importantísimas de las primeras Sí, en general, bueno, siempre he estado alrededor de la mezclilla aquí en Puebla lo que es actualmente Tavex es la que tiene la mayor producción de mezclilla ¿Están vendiendo a China, decías? Sí, están mandando mezclilla Sí, claro Porque no se cansaron de vendernos cosas a nosotros Sí, no, nos la siguen vendiendo pero el hecho del nicho de mercado es la mezclilla de buena calidad con un valor agregado o sea, no es una mezclilla común por decirlo de alguna manera y esos nichos de mercado digo, como cosa importante de cada 10 jeans que se venden en Estados Unidos el 50% es mexicano o sea, sigue siendo una potencia México en producción de mezclilla de hecho hay dos cosas como cámara, bueno, que exportamos así en general, el gremio textil que exportamos más de lo que importamos y es textil hogar y mezclilla son los dos productos en los que nos defendemos más en precios internacionales para exportación Muy bien Vamos a los mensajes y luego al final del programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!